Bien, en este vídeo vamos a hablar de las tres técnicas de gestión de entrada-salida por DMA que hay en la teoría. En la transparencia 29 está la primera de estas técnicas. Esta técnica es por bloqueo de CPU o también se llama por ráfaga. Y si observáis el gráfico en la transparencia lo que podéis observar es que hay un momento en el que la CPU para, deja de ejecutar instrucciones y entonces el controlador de DMA ocupa el bus colocando palabras de DMA y realizando operaciones de entrada-salida. ¿Cuántas hace? Eso dependerá del controlador, del computador y de todas las situaciones. Lo que no sabemos por tanto es cuánto se invierte, cuántas palabras se ponen ahí, cuántas operaciones se hacen, cuánto tiempo se tarda, pero lo que sí que sabemos es que el DMA coloca un chorro de palabras, una ráfaga de palabras y durante ese tiempo tiene el bus para él solo. Por lo tanto no hay ninguna interrupción de ninguna parada de ningún tipo, la CPU está completamente parada. Terminada esa ráfaga del DMA podéis observar que la CPU vuelve a colocar instrucciones. ¿De acuerdo? El siguiente método está en la transparencia 30 que es robo de ciclo. A diferencia del anterior, aquí lo que se hace es que cada equis tiempo se permite que el controlador de DMA robe un ciclo o unos pequeños ciclos para colocar una palabra de DMA que permitirá ocupar el bus y realizar una o varias operaciones de entrada a salida, pero solo una palabra. Claro, ¿cada cuánto se produce este robo? No lo sabemos. De forma estándar, y esto es importante también para muchos de los problemas, de forma estándar cuando no se tienen datos lo que hay que asumir es una palabra de CPU, una palabra de DMA, como podéis observar en el gráfico, ya digo en la transparencia número 30. Una palabra de CPU, una palabra de DMA. Una palabra de CPU, una palabra de DMA. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues que en lugar de observar como que la CPU va funcionando a parones, avanza y de repente se para y está mucho tiempo parada, se introducen paradas mucho más pequeñas de tamaño de un ciclo de manera constante. Y de esta manera se obtiene un funcionamiento más, por expresar de alguna manera, aunque sea poco científico, como más suave. ¿De acuerdo? Es decir, un funcionamiento más continuo. Finalmente, queda en la transparencia 31 el bus compartido. ¿Qué ocurre con el bus compartido? Bueno, si os parís a pensar en cómo se ejecuta una instrucción, hay una serie de etapas en las que la ejecución de una instrucción requiere del uso del bus. Por ejemplo, FETS, carga de la instrucción. La carga de la instrucción se hace de la memoria. Eso implica utilizar el bus. Si es una instrucción de cargo a almacenamiento, además de esa carga de la propia instrucción para su ejecución, hay que acudir a la memoria, bien sea para leer o bien sea para escribir. Con lo cual, también hay que utilizar el bus. Entonces, tenemos instrucciones que ocupan el bus para datos, instrucciones que no ocupan el bus para datos. ¿Qué sabemos, por lo tanto? Todas las instrucciones ocupan el bus al principio. Y algunas instrucciones, unas sí y otras no, ocupan el bus, digamos, en la parte final de la ejecución de una instrucción. Si os fijáis en el gráfico, en la transparencia 31, os vais a encontrar que, a la vez que la CPU ejecuta instrucciones y sin parar, justo en las zonas de la ejecución de la instrucción, donde seguro, seguro, seguro que no se accede al bus, etapas de decodificación, etapas de ejecución, se puede utilizar el bus y se puede ceder el uso del bus al controlador de TMA. Y eso es lo que refleja esta transparencia. En este caso, no habría parada de la CPU de ningún tipo en ningún momento y no habría ningún conflicto ni ninguna impedimenta para que las dos, en ese momento, controlador de TMA y CPU, estén trabajando a la vez.